Hola, soy Enrique Ramírez, becano de la Escuela de Administración de la Universidad ICESI, y quiero hablarles de nuestra maestría en mercadeo. Este es un programa que hemos rediseñado para el futuro, pensando en las exigencias nuevas que tendrá, o que está teniendo en estos momentos, los profesionales de mercadeo. Construimos el programa pensando en cuatro ejes, o articulando alrededor de cuatro ejes. Uno es mercadeo estratégico, buscando que el mercadeo le apueste a la propuesta de valor. El segundo eje es marketing analytics, y es cómo usar toda la potencia que tiene hoy la analítica para hacer un mercadeo de precisión. El tercero es innovación y tecnologías digitales, y es que el mercadeo puede hacer uso de mucha innovación y de mucha tecnología digital, que hace que pueda ser más efectivo. Y el cuarto es habilidades gerenciales y ética. Consideramos que el profesional de mercadeo requiere habilidades gerenciales como habilidades de negociación, habilidades de liderazgo para sacar adelante sus proyectos. Con estos cuatro ejes está cruzado un proyecto que se llama Usuario, Marca y Valor. Ese proyecto se va desarrollando a lo largo de los tres semestres, y lo que buscamos es que ese aprendizaje sea un aprendizaje aplicado, sea un aprendizaje en contexto, que esté aportando todo el tiempo a la formación. Además del cambio que hicimos desde el punto de vista de estructura curricular, hemos hecho un cambio en metodología. Hoy tenemos un programa Blended que combina lo mejor del mundo virtual con el mundo presencial. De esta forma, en tres semestres que dura el programa, los estudiantes tienen clase una vez al mes, clase presencial, y antes de esa clase presencial, hay una clase virtual con acompañamiento directo del profesor, que lo que busca es dejarlos muy preparados para que ese encuentro presencial tenga mucha riqueza y sea muy potente para su formación. En estos tiempos de incertidumbre, se hace muy importante la formación, se hace muy importante que piensen en su futuro, por eso los invito a considerar la opción de ICESI, los invito a considerar esta maestría en la cual tenemos profesores del más alto nivel, con muchísima experiencia práctica, pero también con muy buena formación académica. Comenzamos la nueva cohorte en enero del año 2021 y tenemos las inscripciones listas y toda la disponibilidad para tener las inquietudes que puedan tener. Chao. Chao.